Bueno señores, cerca del mediodía de hoy, el ministro administrativo de la presidencia ha ofrecido declaraciones donde dice que el gobierno no está dando ni ha dado exoneraciones para dirigentes del partido de la liberación dominicana. Ustedes saben las denuncias que ha habido y obviamente lo que se está haciendo es rifando unas facilidades. ¿Qué es la facilidad? La facilidad es una exoneración, un impuesto único. Ahora, ¿qué pasa? Que posiblemente el gobierno, el gobierno nadie le pueda probar que la está dando. ¿Por qué? Porque eso se da cuando usted retira el vehículo en aduanas y como nadie ha retirado el vehículo sino que lo que se está haciendo la rifa y después se hará la lista y después se harán las facilidades, el gobierno puede plantarse en 20 y decir no, que me demuestren que alguien me traiga una facilidad. El asunto es que es lo que se llama cuando una granada, por ejemplo, los estudiantes en algunas partes hacen un cóctel, una bomba molotov y le pegan candela y antes de soltar la bomba, la bomba te explota en la mano. Yo creo que eso es lo que le ha pasado al PLD y al gobierno. Que en el proceso de organización de las cosas para tener la lista y ver a quién le iban a dar la facilidad, la granada le explotó en la mano y ahora ellos han tenido que arreglar las cosas. Vamos a ver lo que decía el señor Roberto Rosario, presidente de la Junta, como reacción a lo que decía un miembro del pleno de la Junta, el señor José Ángel Aquino, que él decía que eso era violatorio de la Constitución y de las leyes y que la Junta debía investigar eso. Vamos a ver lo que decía Roberto Rosario. La Junta como institución tiene que cuidarse de no parecer ahora que va a empezar una casa de brujas y que todo el que diga que nosotros vamos a salir a lo loco, está haciendo expertise de investigación, por dos razones. Porque para nosotros hacerlo tiene que haber evidencias o denuncias serias que conduzcan a eso. Y en segundo lugar, porque el periodo electoral no ha sido abierto, nosotros no estamos en campaña, desde el punto de vista legal. No hay campaña electoral abierta, ni el periodo electoral tampoco está abierto. Entonces, las facultades de la Junta de tomar medidas cautelares se circuncriben al periodo electoral y muy particularmente a la campaña electoral. Después de la proclama. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los órganos competentes para investigar esa denuncia? La Procuraduría General de la República y la Contraloría General. Hay dos cosas que me interesa puntualizar de lo que dice Roberto Rosario. Lo primero es que habla de que para ellos tomar una decisión de investigar tienen que haber evidencias y denuncias serias. Si ellos tienen que tener la evidencia para hacer la investigación que no haga nada, porque la investigación se hace justamente para tener las evidencias, para tener las pruebas que usted hace en la investigación. Entonces, si usted necesita la evidencia para investigar que es lo que usted va a investigar. Y lo segundo es donde él dice la denuncia serias. ¿Qué será denuncia serias? Porque si este señor que es dirigente del PLD aparece en la televisión rifando eso y los propios PLDistas dicen que eso es un regalo que el Danilo le va a dar a ellos. O sea, ¿qué denuncia más serias de ahí quieren como punto de partida? Vamos a ver la denuncia que se pasó por Antena Latina sobre la rifa. Gran revuelo ha causado en la región este del país la repartición de unos 375 vehículos a dirigentes del Partido de la Ebreación Dominicana. Como todos ustedes saben, lo que vamos a hacer aquí es hacer un sorteo. Y lo que se van a sacar los compañeros, no es un carro, es la opción, la facilidad para obtenerlo. Esos carros nos han dado la facilidad de obtenerlo, pero obtenerlo comprado. Además, más del 90% de los dirigentes del PLD se siente muy indignado con la actitud de su partido. Yo soy PLDista toda la vida, pero creo que en este momento no voy a votar por ninguno, porque aquí hay un grupito que es todo lo que llega, nada más para el mismo grupito, si llegan los empleos para el grupito, si llegan los carros para el grupito, si llegan para el grupito, y entonces no puede ser así, porque aquí los chiquitos somos más que los grandes. Tienen ya dos y tres carros juntos, dos y tres en una sola familia. Esto es un abuso, porque en vez de coger esos carros, ellos no dijeron, no, vamos a cogerlo para camiones de bomberos. Porque ahí está la prueba, que cada uno de ellos tiene un carro, algunos tienen dos y tres vehículos adentro, y ahora entonces vinieron ahora, hicieron esa rifa por base de comité de base, señores. Los carros solteados por el PLD son Hyundai Sonata Y20, cuyo valor en el mercado ronda los 700 mil pesos cada uno, lo que significa que el paquete supera los 245 millones de pesos. Ahora, lo que dice Roberto Rosario, bueno, primero, ese señor que estaba ahí es presidente del PLD en Cato Mayor. Si eso no es una denuncia seria, entonces yo no sé lo que Roberto Rosario llama denuncia seria. O sea, si él no quiere hacer, pero lo grande del caso es que después que Roberto Rosario dijo eso, di que formó una comisión para que se investigue. ¿Qué creen ustedes? Eso es un chiste. Entonces, lo otro que me llama la atención de Roberto es que él diga que no estamos en campaña, que la Junta puede actuar en los tres meses de la campaña y que como no estamos en campaña abierta, ellos no pueden meterse en eso. Y yo le digo a Roberto, pero la ley dice que no se puede hacer campaña a menos que no sea en esos tres meses. ¿Y cuánto lleva haciendo campaña todo el mundo y la Junta no se ha metido? Es decir, qué chulo. La Junta para esa parte, nosotros todos vemos cómo es que está plagado de campaña todo el país y la Junta no le ha dicho a nadie, mire, todavía usted no puede poner su cosa de campaña porque la ley dice que en tres meses. Ahí no. Pero para lo otro, para investigar, dice, bueno, es que la campaña no está abierta todavía, nosotros no podemos fuera de la campaña. Qué país. Pero bueno, les voy a poner esta historia para terminar este segmento. Mientras se distribuyen, se dan canogías y se reparten, se reparten lo del pueblo, miren eso, necesitan más dinero y miren de dónde lo sacan. Aumentaron los precios de los peajes. O sea, por una parte repartimos entre los de nosotros y le quitamos a los otros. Este patanista se quedó varado por un momento en el peaje de las Américas hasta que alguien le trajo el completivo del pago. Como él, muchos tuvieron que tomar parte del dinero de su viático para completar el pago del peaje y seguir su marcha. Hay que avisar, avisar. Hay demasiada emisora, el gobierno tiene demasiada emisora, demasiada cosa para avisarle a uno. Habemos gente que no tenemos los 200 pesos que venimos únicamente con el peaje o tenemos que pagar lo de nosotros porque a uno le dan su peaje como es. Los precios fueron aumentados a partir de este martes de 60 a 120 pesos, de 100 a 200 pesos y de 100 a 300 pesos, estos últimos para los vehículos de doble cola. Esto es un abuso totalmente. ¿Qué está pasando, señor presidente? ¿Qué está pasando con nuestro país? ¿Dónde está la conciencia? Para el presidente de Fenatrado, la medida fue un palo acechado y un abuso de poder por parte del gobierno. Esa es una provocación que el ministro de Obras Públicas está haciendo porque cuando se va a hacer un aumento como ese, se avisa. De manera preventiva, este martes hubo vigilancia militar en el peaje de las Américas para contrarrestar posibles conatos debido a las inconformidades. ¡Gracias!